Una mujer de este pueblo, señores, me abandonó Se me fue con un amigo, a quien estimaba yo Lo digo porque es muy cierto, señores, no es falsedad La confianza, amarte el hombre, y esa es la pura verdad Chúpale, José Luis Ávila Lo digo porque es muy cierto, señores, me abandonó Se me fue con un amigo, a quien estimaba yo Abandoné yo a mis padres, por seguir esa mujer Mujer malagradecida, se voló de mi querer Una mujer de este pueblo, señores, me abandonó Se me fue con un amigo, a quien estimaba yo A quien estimaba yo, a quien estimaba yo A quien estimaba yo, a quien estimaba yo A quien estimaba yo, a quien estimaba yo De este pueblo, la compañía divisó, me abandonó En la cuarta de la familia, a quien estimaba yo Gracias por ver el video.